Elegir un gobierno de genios con el voto de una masa de idiotas La libertad mental sin consignas partidarias Es la forma de llegar a la libertad social Mi enemigo no soy capitalista, era consecuencia del estado vigente Más nuevos profesional aquí en vivo es el sistema que defecin Hemos los privilegios Nuestro voto es un engaño, nuevo voto es fruto en East тер物 El Estado 중에 electros y autoridades, todos son lnightias y amn no mencionan que acaban las instituciones Nuestro voto es un engaño, nuevo voto es fruto en East тер Coming El orden natural llegará por pacto voluntario Ataquemos jerarquía, unidad en el santo romayán El orden natural llegará por pacto voluntario El orden natural es un gallo, el orden natural es una etapa El orden natural es un gallo, el orden natural es un gallo El orden natural es un gallo Toma tiranías, no importa su color De esa perna llega un fraude llamado votación Sin partidos ni banderas, hasta la autogestión Tú decides tu futuro, tú eres un gallo No hay nada que me olvides Gracias por ver el video.